Es que le estaban haciendo el peinado. A este lado, a su izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. A para venís acá. Venga, a izquierda. Derecha, derecha Paulina. Maestro Khan. A ver, ven. A ver, ven. ¿Qué sale? De acá a hacer acá. De este lado, chicos. A mi, a mi, a su derecha, por favor. De ese lado, por favor. Gracias. A izquierda, de ese lado, por favor, chicos. Hacemos el claquetazo, por favor. Hacemos el claquetazo, por favor. Claquetazo, venga. Claquetazo, venga. Una, dos, tres. ¡Bien! 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 Otra lista, por favor. ¡Bien! ¡Bien! ¡A izquierda, izquierda, izquierda! ¡Irra izquierda! ¡Irra izquierda, izquierda, por favor! Gracias.